Música Por favor, por favor No quiero desmigirte, no No quiero más No quiero seguir No quiero parar No quiero sufrir Me quiero morir Yo trato de subir Yo trato de decirse Por favor Por favor Para, para, por favor No quiero más Por favor Por favor Por favor Por favor No quiero una No Quiero descansar Por favor Por favor Por favor Por favor Descansaré Descansaré Nunca paro de llorar No me paro de llorar, solo quiero pasar, solo quiero pasar, solo quiero pasar, solo quiero dejar de ahí, soledad, miren soledad, ansiedad, no puedo más ganar, no puedo, no puedo más ganar, nunca, siempre es el camino, pero la verdad ya no me tiene atraído, me siento Perdón por ser así, pero lo malo me llama y yo lo salgo a buscar siempre Porque nunca me importó lo que sembré Y ahora estoy cosechando toda la pena Todo por mí Yo solo quiero el dinero y nada más Perdóname Dios si me falta humildad Perdóname Dios si me falta humildad